Quiero presentar a alguien tremendo, Fito Páez. Rosario nos llenó de perlas. ¿Verdad? Esta es una de las más grandes. Un, dos, tres. La, 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 oh, 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 oh Siempre estarás, siempre estarás en mí Has llegado a no escucharte y tocar fondo Tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí Una voz como un sentimiento, una canción Algo más que me ayude a despertar A seguir, a no bajar la guardia Siempre a seguir, no esperes Yo no te enseñaré a venir Movimiento, las cosas tienen movimiento La oportunidad de estar en libertad Es que siempre estarás, siempre estarás en mí Un rayo como una luna, una luna, una margarita Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí Un rayo como una santa, una luna, una margarita Y es que siempre estarás, siempre estarás en mí Que me ayude a despertar A seguir, a no bajar la guardia Siempre a seguir, no estaré Si yo no te enseñaré a ver Una voz, como un sentimiento Una canción, hay más Que me ayude a despertar A seguir, a no bajar la guardia Siempre a seguir, no esperé No esperé, no esperé Solo que te enseñaré a vivir Y es que siempre estarás Luis Alberto, siempre estarás En mí... En mí... En mí... En mí... En mí... En mí... En mí Gracias.